Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy JuegaTasty y hoy día vamos a estar con la velocidad. Hoy día tenemos la mejor carrera, así una rapidísima, y ustedes ya deben saber cuál es. Es la carrera de los espermatozoides. Por supuesto, por supuesto. Y a ver, ¿qué tal? Todo comenzó. A ver, el huevo está listo. 250 millones de espermatozoides, el primero que llega al huevo gana. A ver, show map. Ok. La página. Que es feliz navidad y están todos con los cohetes. A ver, vamos. Tengo que llegar primero. ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano? Que tenía que ser un espermatozo de negro. Seguramente... ¡Oh! Seguramente voy a parir a Michael Jordan. ¡Eh, amigo! ¡Compañero! ¡Eh, no! Que morí en frente de la meta y gano él. ¡No! ¡Gano el naranjita! ¡Qué pájaro loco! ¡Ya! ¡Vamos, Michael Jordan! ¡Usaín Bolt! ¡Usaín Bolt! No es que sea racista, pero es Usain Bolt. Es... ¡Nigga! ¡Wa! Que ahorita muero. ¡Eh, que me choca, compañero! ¡Ah, es que si me choco mucho! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya entendí. Y ahora sí voy a ganar. ¡Eh, que me van a ganar! Ese es como que el espermatozo se ve retrasado. Mira, lo voy a hacer. ¡Eh! ¡Compañero! ¡No! Está difícil. ¡No! ¡Eh, que me empujan! ¡Me empujaron! Ya, ahora sí. Dejemos los juegos. Mira, ahí está la vagina. Ya, mira. Vamos a ir con precaución. De no chocarnos. Pero tenemos que ganar, ¿eh? Vamos. ¡No! ¿Qué me empujan? Compañero. ¡No! ¡Me van a ganar! Ya, acá es donde... ¡Uy! Los murieron. ¡No, no, no, compañero! Ya no me puedo chocar ni una vez más o si no ya muero. ¡Eh! ¡Eh! Me dispararon. Me dispararon. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Carajo! Ya saben qué. Si me ganan, no me importa. Tendrán cuatro isos, tres isos. No importa. ¡Eh! ¡No me empujen! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste esa esquivada? ¡Oh! ¡Me dio! Ya. ¡Ah! Está difícil. La otra es perdida en la meta. Eso no es justo. Ya, ahora sí. Dejemos no de huevas, Tasty. Vamos. ¡Vamos! No, 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 no. Que me mata. Ya, perfecto. Uy. Creo que me te quedan dos, ¿no? Dos vidas más. Porque son cuatro choques. Y acá voy primero. ¡Ey! Dos vidas. Dos vidas. Dos vidas. Va ganando. Perfecto. Volt. Llega la vagina. Sí, señor. ¡Uy! Que me ganan, que me ganan. Gane. Ya. Perfecto. Ahora. Puta. El cervix. Vamos. A ver, a ver. Ya sé por dónde es. Ustedes miren nomás. Fantasmita. No, compañero. ¿Qué es? Por aquí. Au. Ahora es por aquí. Es que me choco. Es por aquí. Ahora entramos por aquí. Que se mueran. Corre. Compañero. No, que pasen ellos primeros. Ya. Perfecto. ¡Ey! Pero ¿por qué él? Ah. Faltaba tan poco. A ver. Era por esta parte. A ver cuánto me faltaba. Eh. Que ya está en la meta. Compañero. Ya. Creo que voy a ir por este lugar ahora. Eh. Que no funciona. Que me atrapa. Que me atrapa. No me atrapa. Vamos. Es por acá. Ahora. Supongo que es por acá. Por donde ellos se están metiendo. Vamos. Concentración al máximo. Y estoy segurísimo que es por acá. Por donde está el fantasmita. Eh. Que no te jade. Eh. Que era una trampa. Era por ahí. Vale. Chaval. No, no, no. Corre. Corre, amiguito. Corre. Volta. Por algo tienes 9 segundos en 100 metros. Vamos. ¿Ahora es por aquí? ¿Que se puede morir? Estoy que me choco con todo. Eh. Amigo. Te muriste. Te mataste. Ahora. Estoy segurísimo que es por aquí. A ver. Que no es por ahí. Pero ahí estoy arriba. Ahí estoy arriba. A ver. Cambiamos de rumbo. Eh. ¿Qué ahí es? Ah. Eso los retiene. Pucha. Pero. Estoy ayudando a todos. Y yo muero. ¿Qué? Es como Pac-Man. Que agarro esa pelotita. Y por ese momento estoy. Protegido. Corre, corre, corre. Compañero. Vamos. 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 Sube, sube. Y. ¿Quién se recuperaron? Ay. Ya vamos. Acá hay que ir a la pelotita. Pelotita. Vamos. Ya gané. Ahora tengo que pasar por ahí. Eh. Pero me ganan. No. Phillip Phillips. Me va a ganar. Vamos. Compañero. Que ya. Eh. Uh. Llegué al cervix. Ahora. El útero. Perfecto. Me encanta el útero. Ahora tenemos que ir. Supongo por aquí. Eh. Que no gira. Vamos. Este es como que el lugar. El pasaje rápido. Vamos. Vamos. Ahora. Supongo que. Habían unas pelotitas aquí. y a esto. A ver. Y. 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 X. A ver. ¿Qué dice? Eh. Sí. Supongo. ¿No? A ver. Caminito. Eh. Se abrió el caminito. La primera. Qué crack. Ahora. Las trompas de falopio. No sé qué se tiene que hacer aquí. Ay. Tengo que llegar al huevo. Perfecto. Ahora vamos con todo. Ay. Es con tiempo. ¿Qué dices? No creo que hoy se usa en Bolt. El tiempo. Es mi amigo. Vamos Bolt. Vale Bolt. Que estamos empilados. Vamos. No sé qué se ve más rápido. Vamos. Vamos compañero. Eh. Que chocó. Eh. Que si el huevo se ha ido. Que se ha cerrado en la cajilla. Que me chocó con todos. Ahora supongo que tengo que volver. Ah. No era el otro. Ah. Supongo que es porque el huevo todavía no despierta. Algo así. Me contaron en mi clase de ocasión sexual. Ahí está. El huevo despertó. Perfecto. Y ahora tengo que ayudarme con el tiempo. Vamos. Vamos que me desaparezco. Vamos que me muero. Vamos que me muero. No te mueras Bolt. No te mueras Bolt. Eh. Que estoy temblando. Vamos Bolt. Huevo. 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 Bien. Huevo. Ya ha nacido Bolt Jr. Supongo, ¿no? Que nació Mini Bolt. Sí. Eh. Mi colita. A ver. ¿Qué dices? Bolt. Nació Bolt. Mini Bolt Jr. Sí señor. Gané. Pero ¿cómo no voy a ganar? Si estoy controlando Bolt. Pero bueno. Denle me gusta y suscríbanse por este juego. La verdad muy gracioso. Pruébenlo. Se llama The Great Spam Race. Pueden probarlo. Es gratis. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.